No, muy tranquilo, la verdad feliz, el grupo la verdad excelentes personas, a trabajar duro, ha sido duro los trabajos, pero bueno, es lo que queda, a seguir y muy feliz de estar aquí. Sé que ahora ya estoy en otra posición y bueno, tengo que sacar lo mejor de mí y a seguir para adelante. Tengo mucho respeto hacia Cuevas, ha dejado el nombre muy alto, entonces yo muy tranquilo a hacer lo mío y dar lo mejor de mí. En el reducido es algo que al jugador le gusta más, porque es un ida y vuelta, es tener la pelota más y bueno, puede hacer un gol ahí, entonces, muy feliz, duro el trabajo, pero bueno, es parte de él. Y nada, yo estoy para lo que el profe me quiera, a disposición de él.